En el fin de abril de 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado, ha muerto. Mientras la multitud rodea sus despojos, en silencio llora su madre rodeada de sus hijas y de sus recuerdos. Es como el cadáver de un gimnasio, es como el cadáver de una casa. Las cosas suelen morirse con sus dueños, con una muerte más fría y más dura. El dolor de su madre tiene la intensidad de una gran derrota del espíritu, y lo acompaña el dolor puro del pueblo, que es grande, sincero y espontáneo. El éxito estremecedor de su existencia brillante, se rompe en el filo helado de los crespones. Desfila ante el féretro la cauda de la admiración, la cosecha de la amistad. A Cebes Mejía y otros charros cantores le dicen adiós. Los papeleritos a quienes cantó. El desfile de la multitud no se detiene, y ellas se desmayan. Cuántas le amamos, cuántas anónimamente hemos seguido su vida y su muerte. Pero vuelve, volverá siempre en cada canción. Pedro Vargas, otra gran voz, retiene el aliento. Presente el ratón Macías, símbolo de fuerza ágil. Cantinflas conmocionado por el compañero caído. El indio Fernández avalúa la pérdida. Tucita Llamas, la más pequeña de nuestras actrices, también llora. Alternan en el dolor mujeres humildes y brillantes luminarias de la pantalla. El momento ha llegado. No se puede esperar más. Su pueblo le rodea con arrojo incontenible. Irma Dorante se envuelta en angustia. El mediodía nos acerca consigo. Al final que no puede alejarse más. Solo con lágrimas deben regarse las flores para él. Y con el tumulto, que es como una parte de sus canciones, se acompaña la despedida. ¿Qué nos queda, Pedro, de ti? Allí está tu arte, que pertenece a todos. Adiós, Pedro. Paz en tu gloria. Al fin del mundo me iré. Para ahí llegarte, mi cariñito. Porque nací para ti.